Para empezar, qué gusto ver, ya tenemos un ratito de no vernos y hoy es el gran día porque pues estás, pues si no como padrino pues con Alexa, ¿no? Cuéntanos un poquito de este tema que va a interpretar el día de hoy de tu autoría. Pues mira, estamos muy contentos porque le voy a dar la patadita a Alexa de la buena suerte como su padrino en este sueño musical en donde tengo la fortuna de producirle sus primeros temas, sus primeros lanzamientos, así es que son canciones súper, súper padres, súper pegajosas y pues ella tiene mucho carisma, canta muy padre, tiene juventud, trae muchas ganas, así es que le deseo lo mejor. ¿Qué le sirvió ella quizá para estos temas o qué fue lo que tuviste en ella para inspirarte, mi querido Horacio? Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con ella, de convivir, me gusta mucho hacer química con el artista que va a interpretar mis canciones porque al final las composiciones que yo hago es para que el artista las sienta y al momento de sentirlas pues obviamente las va a interpretar con más ganas y va a proyectar el sentimiento que yo quiero proyectar desde el momento en que hago la canción y la verdad es que lo hizo súper bien, me contó por ahí muchas cositas que le habían pasado, de amor, de desamor, entonces pues sí me ayudó mucho para que salieran estas canciones y le quedaran a la pura medida. ¿Cómo fue que se decidió este tema como primer sencillo, mi querido Horacio? Bueno, yo le produje algunos temas, ya ellos decidieron qué canción iban a lanzar como primer sencillo, pero la verdad todas están muy buenas, aquí nada más se necesita el orden y pues creo que van a empezar con una que se llama Si te miro, que es una cama urbana y así como urbana romántica pop. Oye, también nos da muchísimo gusto, muchísima felicidad y orgullo pues estar con un cantautor, un hombre que siempre ha escrito hacia el amor y esté nominado a estos grandes reconocimientos, mi querido Horacio. Así es, mi querido Eden, la verdad que la semana pasada fue una semana de muchas buenas noticias, incluyendo esta la que dices tú que estoy nominado como compositor del año en los Grammys latinos que se van a celebrar este año por primera vez en Sevilla, España, así es que ya estamos alistando maletas para irnos. ¿Vas a llevar? Claro, claro, vámonos, en la maleta ahí, pero vámonos. Oye, Nancy, yo sé que tú soñaste quizá en algún momento pues tener estos reconocimientos, pero ¿cómo ha sido para ti el que pues día a día se te reconozca pues ese gran talento y esa gran expresión que tú das en cada uno de tus temas y ser reconocido en muchísimos ámbitos? Claro, Eden, pues tú me conoces de hace algunos años, sabes que me gusta trabajar, no paro de trabajar y es algo que me gusta, yo creo que cuando haces lo que te gusta ni siquiera es trabajo, no lo sientes así y me encanta la música, me encanta componer, me encanta cantar, así es que pues yo creo que esa es la clave, ¿no? La constancia y disfrutar lo que haces. Hice una pregunta muy básica, pero ¿cómo hacerle para no perder piso? Pues juntarme con buenos amigos como tú, que si ven que se me quiere subir, pues luego, luego, ¿no? A sacarle la humildad, ¿no? Yo creo que eso se trae, la verdad que siempre me ha gustado convivir con la gente, con mis fans, yo creo que algo muy importante también es ser agradecido, ¿no? Ser agradecido con la vida, con Dios, con tu público, cuando tienes esa mentalidad de agradecer todas las cosas que logras, no hay campo para el orgullo, para los egos, para que se te suba, entonces, pues, si Dios quiere, pues hay que seguir así siempre, ¿no? Hay dos cosas, platícame de esa masterclass. Ah, claro que sí, la masterclass en donde ya te invité, va a ser un evento fuera de serie en Mazatlán, Sinaloa, en donde vamos a estar, ahora sí que enseñando a muchos nuevos compositores, o incluso aunque no sean compositores, que quieran conocer del mundo de la composición, vamos a estar ahí, este, dándoles tips, dándoles consejos, vamos a hacer un concierto acústico también el 28 de octubre, así que no se pierdan la masterclass 26, 27 y 28 de octubre en Mazatlán, Sinaloa, métanse a la página de compositora, compositor.com, y ahí van a ver todos, todos, todos los detalles de esta masterclass. Y finalmente ya las preguntas chismosonas, las preguntas un poco picantes, ¿cómo ves que ahora, pues, sale un libro nuevamente de las mujeres del narco, y se menciona, pues, a Ninel Conde, pues, una gran amigatura? Pues ya habían salido otros libros, ¿no?, de esta escritora, y, este, y por ahí he escuchado que se mencionan a algunas actrices, algunas, este, conductoras de televisión, pero bueno, pues, pues, este, no sé, no sé, no sé con qué intención se haga, ¿no?, si es para vender más libros, si es para atacar a alguien en especial, pero, pero bueno, pues, al final, las personas públicas, pues, tenemos esos riesgos, ¿no?, de que, de que nos inventen cosas, o que nos saquen cosas, o, 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 o que, o que nos traigan en chismes, en polémicas, pero, pues, lo importante es, es, es seguir adelante, seguir trabajando, que nuestro, que nuestro trabajo hable por, por nosotros mismos, más que, más que los, los chismes, ¿no? Que a veces ustedes van, cantan, hacen su trabajo, y finalmente hasta, hasta el último, a veces ustedes se dan cuenta de, de qué es lo que realmente puede pasar. Así es, Eden, este, el mundo de la música, es, es, pues, es muy, muy vulnerable, ¿no?, cuando tú como artista te presentas a algún lugar, tú simplemente vas contratado, porque tienes una agencia de booking que te, que te hace los eventos, pero, pero uno como artista no anda indagando de quién es, cómo se llama, el que te contrató, simplemente vas a dar lo mejor de ti, y, 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 y ya, ¿no?, después es cuando salen este tipo de, de cosas, ¿no?, pero en realidad, este, uno trabaja con el público en general, sea quien sea, a lo que se dediquen, siempre dando lo mejor de uno, ¿no? ¿Puedo hablar con Inel y hacerte una llamadita? No, fíjate, no, no he hablado con ella, de repente la saludo, pero ya tengo algunos días que no, que no hablo con ella, ¿no?, pues, le, le mando muchos saludos a, a Inel, trabajadora. Ah, prepararnos entonces para ese gran Grammy que te lo vas a llevar, mi querido, gracias. Si Dios quiere, vamos con todo por ese Grammy, gracias por el apoyo. ¿Vamos con la maleta? Claro que sí, Eden, vámonos. Vámonos.